¡Hola, hola chicas! ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. El día de hoy les traigo este look de maquillaje bastante dramático, así que espero que les guste y que sigan viendo. Y bueno chicas, voy a estar colocando un tape en esta área para que el delineado me quede bastante definido. Voy a comenzar colocando un poquitito de esta prebase que es de NYX, un poquitito nada más. La voy a estar difuminando muy bien con lo que es mis dedos. Voy a estar colocando este color vainilla mate en lo que es el hueso de las cejas, hasta todo lo que es la cuenca para sellar muy bien lo que es la prebase que colocamos. El tono que voy a estar colocando es este color caramelo que lo voy a colocar en todo lo que es mi cuenca porque no quiero que el párpado quede así como que tan vacío sin color. Quiero darle un toquecito de color con este color caramelo. Para el puesto de la ceja voy a estar colocando este iluminador que es de Becca, que por cierto me encanta, ya se lo he dicho un montón de veces. Y lo coloco debajo para que le dé este toquecito de luz súper bonito. Voy a comenzar con este delineado y básicamente estoy tomando mi sombra húmeda. Estoy tomando una sombra negra bastante mate, que sea bien negra. Y bueno, como les dije, le estoy tomando húmeda y básicamente vamos a ir como que haciendo una especie de delineado, que sea un delineado bastante grueso, como que lleve todo lo que es la almendra del ojo. Vamos a dejarles la parte del medio de nuestro párpado porque ahí vamos a aplicar otro color de sombra. En medio de mi párpado voy a estar colocando un poco de esta sombra de Colour Pot, así la coloco con los dedos para que se fije muy muy bien. Luego de eso voy a estar colocándole una sombra dorada y con mis dedos la voy a seguir colocando para que se fije muy bien. Y luego vamos a difuminar muy bien esos cortes para que no queden muy marcados. De concealer voy a estar utilizando este que es el NC35 de MAC, que me encanta. Lo aplico así con un pincel. Luego lo voy a estar difuminando muy muy bien con la esponja y voy a estar sellándolo con el polvo banana de Bainette. En el párpado inferior voy a estar colocando esta sombra, este color, aplico primero este color ladrillo y luego encima voy a estar aplicando un poquito de este color negro y lo voy a estar como que difuminando bien para que se mezcle. Para lo que es mi borderline voy a estar utilizando este lápiz que es de Urban Decay, el 24-7, que no me gusta mucho pero igual tengo que utilizarlo. De máscara voy a utilizar la de siempre que es la Verden Sex de Too Faced. Voy a estar aplicando también pestañas postizas súper súper dramática. Voy a pasar a hacer lo que es mi contorno, estoy utilizando la paleta de siempre. Como rubor voy a estar utilizando el que utilizo casi siempre, chicas, porque es que me encanta este rubor, la verdad. Voy a estar utilizando los iluminadores de la paleta de Carly que me encantan. Voy a estar utilizando estos dos como que junto, lo voy a tomar con la brocha y lo voy a estar aplicando. Siento que se miran súper preciosos. Del labial voy a estar utilizando uno bastante nude porque no queremos un labial muy fuerte con este maquillaje. Así que estoy utilizando este que es de Wet n' Wild. Encima le voy a colocar un líquido para que me quede ese efecto así de labios jugosos. Y bueno chicas, este es el look terminado, así que espero que les haya gustado, les mando muchos muchos besos, bendiciones, nos vemos en la próxima. Chao.